...unificada en nuestro día. Resurante, ahora usted puede pensar y hacer lo que quiera. Revolución, el estreno en exclusiva de una gran periquera. 20 de noviembre, por el canal de las estrellas. Hola amigos, soy Michele Jordan, toda la emoción de la carrera panamericana aquí. 20 de noviembre, por el canal de las estrellas. Por ningún momento, la tomada, la idea, la idea, la idea, disfrutar de la tranquilidad. Ahora, la idea, los ingredientes naturales, la misma sensación de felicidad. Tómatelo con calma, la idea, duermes bien, vives bien.